Este es el mensaje fraterno y amistad y amor. Gracias. Gracias. Y ahora, la próxima de la Escolta, con los especialistas, grandes docentes que recorren todo el Departamento de Ica. Desde Marcona hasta Chincha, Más de Costa, de la Dirección Regional de Educación de IJAS. Destacado y promedio. ¡Pueso es el servicio!